¿Cuál es su película favorita de superhéroes? Así que digan, de esta sí me la sé, sí me lo puedo llevar. De Spider-Man. ¿Pero cuál de todas? Ah, pues, he visto de la 1 a la 3. ¿De las de Sam Raimi? No, las de Toby. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me encuentro en la Ciudad de México, en este lugar que se llama La Fiki Plaza. Le voy a preguntar al público cuánto es que sabe de cómics y superhéroes en general, y si me responden correctamente, les voy a regalar un cómic. Así que, acompáñame. ¿Te puedo hacer unas preguntas si te puedes ganar un cómic? Va, va, va. A ver, primero, antes que nada, ¿cuál es tu película de superhéroes favorita? ¿Película de superhéroes favorita sería la de Iron Man 2 o...? A ver, si quieres deja que pase. O si no, la de Lego Batman, esa es la mejor. ¿Lego Batman? Ahora le va. Dime, ¿en qué escena es cuando llora el Joker? Dime más o menos qué es lo que pasó, ¿por qué lloró? En Lego dijiste, ¿verdad? Ah, pues el Batman está ahí bien chido peleándose, y le dice, este, ¿quién es tu enemigo número uno? Y el Batman dice, Superman. Y se pone a llorar porque pues el Joker dice, no, pues no sé nada para el Batman, así tipo novela. Porque se ve la tensión de la novela y dice, no manches, ese va todo triste el Joker. No te necesito, no necesito a nadie. A ver, te voy a hacer la siguiente. Dime, ¿quién es el Robin que aparece en esa película? Ves que hay varios Robins, pero aparece uno en específico, dime quién es. Dick Grayson. ¿Estás seguro? Sí. Sí, ¿seguro? ¿En la de Lego? En la de Lego Batman es Dick Grayson porque está con este Batman en la fiesta. Y él dice, este, no me acuerdo cómo le dice, pero dice, pero mis amigos me dicen Dick. Sí, me llamo Richard Grayson, pero los niños del orfanato me dicen Freak. Los niños son tan crueles. Sí. Ah, sí, cierto, sí, cierto. A ver, la última. Dime, dime quién es el que encierra a Superman en la zona negativa. Este, ah, la zona fantasma. La zona fantasma, discúlpame. Es este. Puta, casi la cago. Está, no, no, sí, no. Ay, nunca lo encierran en la zona fantasma. Ah, sí pudo. Porque el que se dispara solito es Batman. Eh, sí pudo, bien. Aquí le vamos a dar su cómic porque respondió correctamente. Muchas gracias. ¿Y tu nombre? Este, Santiago alias Broccoli. ¿Y tus redes? Este, el Cantón del Broccoli y el Posteo del Bloque. En Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Vamos allá arriba a los videojuegos, a ver si alguien quiere. Amigo, te puedo hacer unas preguntas. Si te llevas un cómic. No, casi no sé nada de eso. ¿Seguro? Sí. Bueno. Eso no me lo esperaba. Compa, te puedo hacer unas preguntas. Si te ganas un cómic. Ay, no, 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 no. Ah, sí. Oh, ni merga. Primero, ¿cuál es tu película favorita de cómics? Yo creo que Spider-Man no Way Home. ¿Spider-Man no Way Home? Órale, va. A ver, la primera. Platícame cómo es la escena donde sale el Spider-Man de Andrew Garfield. Ah, porque el amigo de Peter, de ese universo, empieza a tratar de traer este al original, según con ellos. Pero traen al de Andrew Garfield, sin querer. Quisiera poder ver a Peter. ¡No, no, no! Ok. Ya lleva una, lleva una bien. A ver, ¿igual de No Way Home? ¿O quieres alguna de otro hombre araña? Yo creo que igual. Va, de No Way Home. Dime, ¿quién es el supervillano que mató a la tía May? El de N.B. Ok. Estuvo fácil, estuvo fácil. Dime, ¿el nombre completo de MJ? Yo lo sé, tú dime. Bueno, ¿me puedes decir nada más el nombre y el apellido? Sí lo dice completo. Mary Jane, MJ. No, pero es este, el nombre completo. Este, es su nombre y su apellido. No, no. No. Si te fallo, no. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. No recuerdo el apellido. Es Michelle Watson. Ah, sí. No, pues no se lo llevó. Amigo, gracias. Sí, gracias. Vamos a ver. Aquí creo que es la sección donde hay más cómics. Vamos a ver si alguien quiere ganarse uno. Acá. Ah, mira, les podemos preguntar a ellos ahorita que acaben de hacer su show. Ah, mira, ven, ven, ven. Disculpa, amigo, ¿te puedo hacer una pregunta y te puedes ganar un cómic? No, gracias. Va, gracias, amigo. Chalice. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahí vamos a preguntar a ellos. Disculpen, ¿les puedo hacer unas preguntas y se pueden llevar un cómic? Seguro saben de superhéroes, ¿cuál es su película favorita de superhéroes? Así que digan, de esta sí me la sé, sí me lo puedo llevar. De Spider-Man. Pero, ¿cuál de? Ah, pues, he visto de los dos a las tres. ¿De las de Sam Raimi? No, las de Toby. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¿De Toby? Ah, va, 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 va. A ver, te voy a hacer preguntas después. Dime, ¿cuál es el nombre del Hombre Araña? Peter Parker. Estuvo fácil, estuvo fácil. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo murió el villano de la película número dos? Ah, fue hundido en el agua junto con su, pues, el tritio se llamaba, ¿no? Ese elemento. Poder del sol en tus manos, ¿eh? A ver, la última, ¿va? ¿Cómo es que se convierte en villano el hijo del duende verde? No sé, ¿vale eso? Pues, mediante que, después de que murió, yo lo que me acuerdo es que Harry como que descubrió, pues, el laboratorio, ¿no? Y como que empezó ahí a curiosarle y todo, y pues, empezó a inyectar lo mismo que se inyectaba su padre, pero por lo mismo de venganza hacia el Hombre Araña. A ver, te vamos a dar a elegir tu cómic, ¿va? Tenemos estos, tú elige el que quieras. Tenemos a Guamá, la Mujer Maravilla, Cisa de Espada o Linterna Verde. Me llevaré la de Linterna Verde, ¿va? ¿Sí? A ver, va a ir. Amigo, muchas gracias. ¿No es excelente? Bueno, pues, aquí es donde puedes también echarte algún tipo de alimento o... Pues, puedes venir a comer también aquí, si quieres. Pues, ahí hay cositas y por el estilo. Pero vamos a seguir preguntándole a la gente, miren. Voy a hacer tres preguntas, pero antes que nada te voy a decir, ¿cuál es tu película de superhéroes favorita? Spider-Man y The Spider-Verse. ¿The Spider-Verse? Ah, la de caricatura, muy buena, ¿eh? Ya se viene la otra. A ver, te voy a hacer tres preguntas de esa película y si me la respondes te llevas un cómic. Tú lo eliges, ¿va? Sí. A ver, la primera. Facilita. ¿Quién es el Spider-Man principal en esa película? Miles Morales. Buena, 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 buena. Dime, ¿qué es lo que motiva al Spider-Man de Miles Morales a ser un héroe? ¿A ser un héroe? Lo que le da la inspiración, que ves que hay una escena donde se rompen el vidrio, es que... El salto de fe, el salto de fe. ¿Pero qué es lo que lo inspiró a ese salto de fe? ¿Tu papá? ¿Cómo es que hace Spider-Man su traje? ¿De dónde lo saca? El de Miles Morales. Lo saca del lático que tenía el Peter D.S. Universo. Lo pinta con spray. Eh, como todo grafitero, ¿eh? El mejor de nosotros, Miles. Vas muy bien. Amigo, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Emilio. Pues está bien chido cómo le hemos preguntado a la bandita y pues casi casi a la primera pues le ha atinado. Y pues disfruten, vean cómo está bien chido aquí para comprar cosas. Pueden venir, están en la Ciudad de México saliendo del metro que es Bellas Artes. Bellas Artes, por Bellas Artes, pues aquí ya saben, pueden venir a comprar sus cosas de manga o de lo que quieran. Te vamos a hacer tres preguntas y si las respondes, ¿eh? Son de DC Comics. De DC Comics, a ver si me la sé, es que no. No, la pregunta, bueno, ¿cuál es tu película de superhéroes favorita? Todavía no te las hago. Este, Batman. ¿Cuál Batman? Chris, este, en el game. He visto la trilogía. Ah, ah, ah. ¿De esa trilogía quieres que te haga preguntas? Va, órale, va. Dime el nombre del actor que hace The Joker en la segunda entrega. ¿Qué hace The Joker? Sí me la sabía, sí me la sabía. The Joker, la hace, este... Una hora después. No, no me acuerdo. ¿Quieres una pista? Let's... 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 Dos horas después. Let's... Let's... Heath Ledger. Bueno, te hago otra si quieres, va. Órale, va. Dime cuál es el villano de la película número 3. Este, Venom. ¿Este quién? Venom. Bueno, Venom y la... Venom, Venom. No, 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 no. Digo... No, 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 no. No, no, no. Me confundí a este... Spider-Man. Bane y la... Bueno, la chava. Bane y la chava. Sí, sí, está bien. Venom. Dime cómo es que entrenó Batman, más bien, ¿a dónde se fue? Ah, en la 1, este... Bueno, no sabía qué hacer y... Bueno, todo lo entrenó con... Bueno, abajo de su casa tenía su guarida, pero entrenó... ¿Entrenó? Ajá. Es que entrenó con el villano de la película. Este... O sea, ¿en dónde? Ajá, en dónde. Nada más me puedes decir el lugar así, por ejemplo, parque, este... Plaza. ¿A dónde se fue? En la primera. Ajá. ¿Quieres una pista? Se fue como por un tipo monte... Ah, sí, en un monte de nieve. No, no, sí, ¿no? De nieve, ¿no? Ajá, sí, que al final lo destruyó. Sí, lo destruyó. Dime uno de los villanos que salen en la película 1. Uno, este... Si nos dices los dos, pues qué chido. En la 1 sale este... El espantapájaros, ¿no? Ah, viento, sí. Venga por aquí. Quiero mostrarle algo. Va, muchísimas gracias, amigo. Suerte. Cuídense. Uh, pues sí se ganó el... El cómic. Acompáñenme. Antes que nada te voy a preguntar cuál es tu película de cómics favorita. ¿Cuál es tu película de cómics favorita? ¿Qué quieres que te haga las preguntas de Spider-Man? Sí. Ah, va, va, va. Dime quién es el enemigo principal de la película. ¿The End of Spider-Verse? Sí. ¿Y el King-Ping? Estuvo fácil esa, ¿eh? No es tan fácil hacerlo tú solo, ¿eh? ¿Cómo fue que Gwen se quedó sin cabello? Ah, porque le pega a la mano el Miles en la cabeza. Ahí sí. Aquí está. Muchísimas gracias, amigo. No. Nos vemos. Perdón. No, no, no. ¿Cuál es tu película de cómics favorita de superhéroes? De superhéroes, Logan. ¿Logan? Ah, muy buena, ¿eh? Muy buena. Te voy a hacer preguntas sobre Logan, ¿va? Sí. Dime quién es el villano principal de esa película. Pues en esa película, pues es este, Donald Pierce, que es uno de los que se andan buscando y de igual forma, haciendo esto mal, es este, el hijo del Dr. Romulus. Dime, ¿qué fue lo que le pasó a los mutantes en ese universo o en esa película? Ah, pues se supone que por culpa de la empresa del hijo del Dr. Romulus, este, empezaron a quitar las mutaciones por, este, alimentos y todo eso, empezaron a quitar todo el gen a través de alimentos y todo eso, o sea, dejaron, empezaron a hacer que los mutantes ya no nacieran nuevamente, o sea. Lo suelto mucho. ¿Cómo se llama la hija de Wolverine? X23. No, le, este, Laura, ¿quién? Eh, muy bien, bien, amigo. Ya nada más nos quedan dos, pero pues a ver. Amigo, muchas gracias. Aquí está. Muchas gracias a todos. Pues ya lo vieron, amigos, al parecer, las películas de superhéroes es un impacto cultural muy grande en este mundo. Mi nombre es Moisés Vázquez y si quieres más videitos como este tipo, dale like a este video, suscríbete al canal y sígueme para más datos del cómic y más. Nos vemos pronto. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!